Buenas noches, antes que nada saludos a todos los suscriptores de México, Estados Unidos, Colombia, España, Argentina, Perú, Reino Unido, Panamá y de cualquier parte del mundo que nos vean. Muchas gracias por apoyar este proyecto y hoy no hay duda que una de las bandas de rock más queridas en México y del mundo es Iron Maiden y hoy como tributo, Trooper de Iron Maiden. Así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Trooper, fabricada en Inglaterra, Reino Unido, de la cervecería Robinson Brevery, propiedad de Frederick Robinson, así que veamos algo de su historia. La historia de Robinson Brevery comienza el 29 de septiembre de 1838, cuando Samuel Robinson compra The Unicorn Pub, ubicado en Stockport, propiedad de Samuel Hole. En 1849, William deja la posada a cargo de su hijo mayor George, quien comienza a preparar la primera cerveza Robinson. Y en 1859, el hijo menor de William, Frederick, releva a George haciéndose cargo del pub, el cual compra una almacena en la parte posterior de la cervecería para ampliar la capacidad de producción, con lo cual pudieron distribuir por toda Stockport. Para 1878, Frederick compra 12 pubs o public house, exclusivos para la venta de cerveza Robinson, hasta la muerte de este mismo en 1890. Para el siglo XX, su viuda Emma, propietaria del negocio, crea Frederick Robinson Limited y su hijo se convierte en presidente de la misma en 1920. Para las décadas posteriores, se construye una nueva cervecería y continúa la expansión. A finales de los 50s, el bisnieto de William, John, es honrado con el título de caballero. Y en las últimas décadas, su distribución alcanza a todo el mundo, trabajando con la sexta generación de la familia Robinson y 380 pubs en todo el Reino Unido. Y en 2013, se une a una de las leyendas del rock, Iron Maiden, para producir Trooper. Tiene indiscutiblemente, ha posicionado de manera formidable a la cervecería a nivel global. Hoy en día, Robinson Bradbury es un gigante dormido que ahora está despertando. Es una Premium British Beer o Special Beer o ESB en Estados Unidos, de fermentación alta, 4.7 grados de alcohol por volumen, 500 mililitros de ingredientes. Agua, malta de cebada y trigo, lúpulo y levadura. Y como nota, esta receta de cerveza es creación de Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden. Se recomienda ver entre los 8 y 10 grados centígrados, fresca, así que veamos algo de su icónico diseño. Botella ámbar con las icónicas imágenes de Iron Maiden y Eddie The Head, creación de Derek Riggs. Inspiradas en la canción The Trooper, escrita por Steve Harris. Basada en The Charge of the Light Brigade, en la Batalla de Balaclava en 1854. Durante la Guerra de Crimea e inspirada en el poema del mismo nombre de Lord Tennyson. Uno de los episodios más controversiales en la historia de la milicia inglesa. Sin lugar a dudas, una de las etiquetas más poderosas en el mundo cervecero. Se recomienda ver un vaso shaker, así que destapemos y sirvamos. Tienen diferentes corcholatas. Tienen diferentes corcholatas. Al final del video te dejo una selección de cervezas del Reino Unido muy muy buenas, así que veamos. Es color ámbar. Ámbar algo como la miel. De muy poca espuma. Es cristalina. Aunque por el color parece turbia. De muy poca carbonatación. De muy pocas burbujas. De muy poca retención. Pues nada más que destacar. Se ve muy muy simple. Ok, vayamos con las notas aromáticas. Muy inglesa. Es dulce. Caramelo. Algo azúcar quemada. Y muy ligera. A maltas tostadas. Pero nada más. Muy sutil. Muy sutil en cuanto a otras notas. Ok, vayamos a lo bueno. Salud. Pues muy... Muy ligera. Y es dulce. Pero no tanto. Cítrica. Había escuchado otras reseñas de que era demasiado dulce. Pero tampoco lo es tanto. De cuerpo bajo. Algo maderosa. Floral. Como he dicho. Muy al estilo inglés. Es una de esas cervezas. Que sabe mejor mientras. Toma temperatura. Que tampoco. Va a mejorar mucho. Pero. Sinceramente. Esperaba. Un poco más. De esta cerveza. Por ser. Una cerveza diseñada por. Iron Maiden. Ok. Y Bruce Dickinson. Pero en mi particular punto de vista. Esta cerveza. No interpreta. A su imagen. Y soy fan de Iron Maiden. Para amaridaje. Yo creo que. Pollo. O cerdo asado. Y papas fritas. A los lados. Mi impresión general. De esta cerveza. Es que es. Una de esas cervezas. Que la imagen. Se come al producto. Creo que podría mejorar la receta. Y no permitir que la nostalgia. Y la fama. Hagan todo. Por esa cerveza. Es obvio que. La mayoría de fans. No la va a criticar. Pero es una cerveza. Para el recuerdo. Y la colección. Pero es solo para. Comprarla una vez. Y en verdad. Me da pena. Admitirlo. De calificación. Yo le doy. 6 estrellas. De 10. Y tú has probado esa cerveza. Suele ser un poco cara. Normalmente. Pero. Encontré una muy buena oferta. De 5 latas más. Este vaso. Por 100 pesos. Alrededor de 5 dólares. En una famosa tienda club. En México. Me pareció muy. Muy bueno. Su precio. Ok. Y no se te olvide. Suscribirte. Para que te llegue más contenido. Sobre el mundo cervecero. Comparte. Y comenta. Todo lo que quieras. Y te agradecería. Que dejaras tu like. Para que la plataforma. Nos recomiende. Ok. Esto fue BigBlogger. Y nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!